¿Cómo has estado? Te veo, sí, te veo medio complicado con tu mochila, siempre cargada de problemas. Siempre tan amargado. Pero, deja esa mochila. Sí, hombre, deja esa mochila. Hazme caso, hazme caso, deja esa mochila, Harley. ¿Por qué? Siempre amargado con esa mochila cargada con problemas, ataduras, envidias, rencores, rabias. No, deja esa mochila. Mira, mira para abajo. Sí, mira para abajo. Toma esa máscara. Tómala, tómala. Toma esa máscara. Con esa máscara vas a poder aparentar todo lo que tú quieras. Suelta esa mochila, Harley. Suéltala. Eso, déjala ahí. Bien. Toma esa mochila. Con esa máscara vas a poder aparentar todo lo que tú quieras en la vida. Pero, ¿por qué? Toma esa máscara. Suelta la mochila, por favor. Devuélvete y toma esa máscara. Suelta la mochila. No, si no te va a hacer nada, tómala. Deja esa mochila ahí. Hazme caso. Bien, eso. No importa. No importa lo que sientas. Tómala. Todo el mundo la usa. Todo el mundo se pone esa máscara. Póntela, ponte. Por favor, póntela, póntela. Que ahí viene tu polola. Viene tu polola. Pero mira tu polola, por favor. Qué linda que es. Mira la cara de enamorada que tiene. Pero si babea por ti, pero mira, por Dios. Llévala a ver la luna. Llévala. Mírala, mírala, eso. Regálasela. Regálasela. Dile que es para ella. Dile que es para ella. Ya, ya, ya. Que se vaya, que se vaya. Que se vaya, total. Que se vaya. ¿Quién es el mejor y el más buen mozo de todos? ¡Harlet! Repitan. ¡Harlet! ¿Quién es el más inteligente y bonito y hermoso? ¡Harlet! ¡Harlet! Muy bien, muy bien. No, ¿qué estás? Pero, no. Ponte la máscara, Harlet. Suelta esa mochila. Por favor, Harlet, no seas porfiado. Suelta esa mochila y ponte la máscara. Hazme caso, hombre. Hazme caso. Yo sé que el corazón te duele. Yo sé que estás amargado. Yo sé que estás lleno de tristeza. Yo sé que estás lleno de problemas. Pero, ponte la máscara. Y esa es la que te da la valentía, la que te da la fuerza. Suelta esa mochila. Ponte la máscara. Mira que ahí viene el matemático. Ponte la, ponte la, ponte la, ponte la. Seguro, mira, pero apura. Eso, eso. Bien, bien. Mira, seguramente te va a hacer esas preguntas típicas de la raíz cuadrada de pi cuadrado, dividido por 37. Pero antes de nada, pregúntale tú. Pregúntale tú. ¿Cuántos son 2 más 2? ¿Viste que no tiene idea? Cuatro, cuatro. ¿Cuántos son 5 por 5? 25. No, Carly, que se vaya. Ese hombre no sabe nada. Que se vaya. Total, ¿quién es el más inteligente de todos? ¡Carly! ¡Carly! ¿Quién es el rey del curso? ¡Carly! Muy bien, Carly, muy bien. Pero no, no te saques la mochila. No te saques la mochila, Carly. No te saques la máscara. Ponte la mochila. Ponte la mochila, Carly, por favor. Ponte la mochila. Por favor, Carly, esa mochila está cargada de problemas. Déjala de lado. Ponte la máscara. Ponte la máscara, Carly, que ahí viene la chistosa. Ahí viene la chistosa. Ah, eso, bien, con tu máscara, Carly. Te apuesto que te va a contar el mismo chiste de siempre. Hay dos murciélagos y uno le pregunta al otro, ¿cómo te llamas? Y el otro le responde, Murci. ¿Murci qué? Murciélago. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Oto qué? ¡Oto murciélago! ¡Ja, ja, ja! Oh, Carly, no. No, ese es lo de chistes. Cuéntale el chiste que tú sabes, ese famoso. Ibas por la autopista, 120 kilómetros por hora. ¡Ay, no! Y de repente se atañe a hacer una señora. ¡Ja, ja, ja, ja! La atropellaste, Carly. Ese sí que es un buen chiste. ¿Qué murciélago? ¿Qué se da esa chistosa? Total, ¿quién es la más chistosa de todos? ¡Harlet! ¿Quién es el rey de las fiestas? ¡Harlet! Muy bien, muy bien. ¿Qué estás haciendo de nuevo, Harlet? Por favor, ponte la máscara. Suelta esa mochila, Harlet. Suéltala. Ponte la máscara, Harlet. Ponte la máscara. No seas porfiado. Ponte la máscara. Mira que ahí viene el taquilla. Viene el taquilla. Ponte la máscara. Ponte la, póntela. Ponte la. Mira. Mira cómo se quiebra con su ropa nueva. Muéstrale quién eres tú. Mira. Mira esas taquilleras. Esas chicas, sí sé que son las mejores. Mírale sus lentes. Mira la pinta que tienen. Harlet. No. Muéstrale tú tus lentes. Muéstraselos. Esos sí que son lentes bacanes. Ray-Ban. Muéstrale tu chaqueta cuero de chancho. Súper especial. Muéstrasela, por favor. Esa sí que es una chaqueta, vos Harlet. No, esas taquillas no sirven para nada. Que se vayan, que se vayan. No, no, no. Tú eres el mejor de todos. ¿Quién es el más taquillero de todos? Harlet. No escuché. ¿Quién es el más taquillero de todos? Harlet. Sí, ¿quién conquista con su ropa y con sus lentes? Nadie. Bien, bien. Muy bien. Pero, ¿qué vas a hacer? No, Harlet, por favor. Ponte la máscara. Ponte la máscara, por favor. Suelte esa mochila, Harlet. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Harlet? Hazme caso. No recogas esa mochila llena de problemas. Por favor, hazme caso. Ponte la máscara. La máscara es importante. La máscara es importante, Harlet. Es la que te da la valentía, la fuerza. Mira, hagamos una cosa. Deja la máscara, deja la mochila en el suelo y toma la máscara. Eso. Deja la mochila. Pero no le tengas miedo. Toma esa máscara. Esa es la máscara más importante. Eres el mejor con esa máscara. Póntela, póntela. Eso, bien, bien. Tómala. Yo voy a contar hasta tres. Cuando yo cuente, toma la máscara, Harlet, por favor. Sí, es la mejor máscara. Con esa vas a vacilar en todas partes. Eso. Póntela. Eso. Póntela. Ya, vamos de nuevo. Uno. Te la tienes que meter en el corazón a la cuenta de tres. Tres, dos, eso, Harlet. Prepárate, ahora sí. Tres. Bien. No, Harlet, por favor, toma esa máscara. Por favor, tómala. Toma esa máscara, Harlet. No, no seas tonto, Harlet. Toma esa máscara y suelta esa mochila. Está lleno de problemas. Toma la mochila. Toma la máscara, suelta esa mochila, Harlet, por favor. Hazme caso, hombre. Esa máscara es la única que te va a ayudar. Con esa máscara vas a poder hacer lo que tú quieras. Suelta esa mochila. Hazme caso. Sueltala. Déjala de lado. ¿Qué te pasó? No. ¿Qué es eso? No. No, Harlet, no abras eso. Eso es un libro. Es un libro viejo. Dicen, dicen que se llama la Biblia, que habla de Jesús. No, 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 no. Déjala, por favor. No. No leas eso. No leas eso. No, Harlet, por favor. No pierdas tu tiempo en esas tonteras. No, esas son puras tonteras, Harlet, por favor. Por favor, Harlet, no tomes ese libro. Pero aquí dice que él te ama. No, ¿cómo que te ama? Ni que ocho cuantas estáis locos, Harlet, por favor. Oye, pero aquí dice que él pagó a precio de sangre por nosotros. ¿Qué sangre, Harlet? Por favor, vas a tener esas cosas. Sí. No, la gente se va a burlar de ti cuando digas esas cosas, Harlet. No, no, esas cosas no sirven. La gente se va a burlar de ti, va a hablar de esas cosas, se van a reír. Van a pensar que está ahí loco. Suelta ese libro, toma tuасco. Habla de él. Él nos va a ayudar. Aquí está la verdad. Aquí están las promesas. Aquí están las promesas. Aquí hay mucho para leer Hay mucho para practicar Él Te llamó a ti Desde el vientre de tu madre Igual que a usted Nos llamó a todos Hoy estamos aquí Porque creemos en esta verdad Porque Dios es amor Y Él te ama Y Él la ama Hoy tenemos que dar gracias Por tener esto Porque aquí está la verdad Amén